Después de una semana lluviosa, no salimos por supuesto, que por lo menos, tengo la bicicleta súper limpia, a ver cómo se pone hoy. Hoy está maqueada, como para salir la semana pasada. Algunos que fueron al mantible destrozaron muchas bicicletas, el barro machaca. Estamos todos a completo, el churrero también. Saluda al churrero para la película, que te estoy grabando, graba para sacarte, buenos días. Ya tenemos aquí al churrero en plena temporada. Bien, a ver dónde vamos. Por cierto, tenemos aquí unas bicicletas super guays en la tienda, a unos precios increíbles, unas ofertas, cubes, gos, carbono, de todo. ¿Pasarles por la web o por la tienda? Bueno, a ver qué pista, a ver dónde vamos, Carlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Debéis vivir en la miseria, ganar así dolor y la gloria, multiplicaos y cubríais la tierra, bestias de tiro arrastrando la gloria, la tierra es plana una vez más. La ignorancia es felicidad. La tierra es plana una vez más, la ignorancia es felicidad. La tierra es plana una vez más, la ignorancia es felicidad. Cuatro elefantes sostienen el planeta sobre la espalda de una grieta. Una paradita aquí, acá está la guardia. Íbamos para subir a la bicicleta, pero está un poco nublado. Está poniéndolas un poco chungo, hay aire, está lluviznando. Seguimos por aquí, las pistas están muy buenas. No hemos manchado de momento la bicicleta. La mía sobre todo está limpio. Y nada, aquí forrándonos un poco. Y nada, aquí forrándonos un poco. Y nada, aquí para subir a la bicicleta. Y nada, aquí para subir a la bicicleta. Y nada, aquí para subir a la bicicleta. ¡Ya la hemos prendado! ¡Joder! ¡Que de aquí no salimos! ¡Mira, mira! ¿Cómo no se te pega a ti? ¿Cómo no se te pega a ti? ¿Cómo no se te pega? ¿Para qué digo todo metido? ¡Joder! ¡Mira que el plato se me ha hecho! ¡Joder! ¡Como lucha Eduardo! ¡Como lucha Eduardo! ¡Como lucha Eduardo! Porque me he salido ahí a la izquierda y me ha cogido algo raro. Joder, lo limpita que la tenía. Hoy vamos a ir por carretera y menuda emboscada. ¡Ahí va la hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡La bici pesa 30 kilos! ¡Joder! ¡Rueda ancha! ¿Cómo se agaza el terreno? ¡La rueda ancha! ¡Joder! ¡Cómo se! ¡Ahí va! ¡Ah! Tipo tractor. Decía yo. De la ruta al mantible. Que estaba lleno de barro. Pero mira esto. Es increíble. ¡Ahora lo voy! Lo conseguirás. Es solo cuestión de investigar. No debes dudar. Es solo cuestión de confiar. Confía en tus máquinas. Confía en tus máquinas. Confía en tus máquinas. Confía en tus máquinas. No dejes que el mundo te marcha atrás. Adiós. Etc. Todo encajará. No quedará nada por explicar. Lo resolverás. Tendrás el principio y el final. Todo encajará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!